Hoy vamos a informar, no tenemos mucho tiempo porque salgo a una gira y tengo que estar en el aeropuerto a las 8 y 20 de la mañana. Nos da tiempo para informarles de que se logró rescatar a los siete mineros que quedaron atrapados por el derrumbe de una mina en Musqui, Coahuila. Un accidente, se rompió una represa, quedaron atrapados. Nosotros, desde hace ocho días, pedimos instrucciones para que se trasladaran, además de la Guardia Nacional de Elementos de la Secretaría de la Defensa, la Secretaria del Trabajo, la Directora de Protección Civil, la Secretaria de Economía, se trabajaron 150 horas para el rescate. Enviamos de nuevo nuestro pésame a los familiares y vamos a informar. José Isela Rodríguez, Secretaria de Seguridad Pública, Protección Ciudadana, estuvo a cargo de esta acción, el secretario Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa, porque se actuó pronto y con muchos elementos, desde luego buscando encontrar con vida a los mineros. se trabajó de manera coordinada con las autoridades locales de Coahuila, tanto del municipio de Musqui como del Estado de Coahuila, del gobierno del Estado de Coahuila. Y vamos a informarles, va a informar primero Rosa Isela, luego el general, y tenemos una llamada de Laura y de Luisa María, que están allá en Musqui. Queríamos informar esto porque es importante, estaban las elecciones y no se abandonó esta solicitud de emergencia y se atendió.